Hola, soy Sofía Minieri y trabajo en la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad en conjunto con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Argentina. En esta breve exposición voy a hacer referencia al derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Este derecho es un componente fundamental del derecho a la salud, reconocido, entre otras normas, por el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a su vez el derecho a la salud sexual y reproductiva es una parte fundamental de los derechos sexuales y derechos reproductivos. En particular quiero hacer referencia a la obligación de los estados de garantizar este derecho. Esta obligación de garantizar incluye la obligación de los estados de aprobar una política de salud sexual y reproductiva que sea inclusiva de las personas con discapacidad. Es decir, una política de salud sexual y reproductiva que reconozca a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y que incorpore la perspectiva de discapacidad en forma transversal y sistemática desde el momento mismo del diseño de esta política. Además de ser inclusiva de las personas con discapacidad y de incorporar el enfoque de la discapacidad, la política de salud sexual y reproductiva debe combinar la perspectiva de discapacidad con la perspectiva de género. Es decir, debe ser una política interseccional que reconozca en particular las barreras específicas que enfrentan las mujeres con discapacidad al momento de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y en particular al momento de ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva. Ahora bien, ¿qué debe hacer el estado para garantizar que su política de salud sexual sea inclusiva de las personas con discapacidad y sea interseccional? En principio, uno de los pasos fundamentales que debe dar al estado es generar canales de participación para que la sociedad civil y en particular las organizaciones de personas con discapacidad y las propias personas con discapacidad puedan participar en todas las etapas del diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de la política de salud sexual y reproductiva. En este punto cabe preguntarse o podríamos preguntarnos qué rol debe jugar la sociedad civil en estos espacios de participación. Y la relatoria sobre los derechos de las personas con discapacidad nos da algunos lineamientos sobre cómo deben posicionarse las organizaciones de personas con discapacidad frente a estos espacios de participación, de modo tal de usarlos estratégicamente para generar políticas que sean respetuosas de los derechos de las personas con discapacidad o al menos para incentivar al estado a adoptar estas políticas. La relatoria en un informe del año 2016 nos dice que es importante que las organizaciones de personas con discapacidad establezcan relaciones de cooperación con el resto de los actores que conforman la sociedad civil. Y la relatoria avanza un paso más y nos dice que estas relaciones de cooperación deben tomar la forma del trabajo en red o en coalición. En otras palabras, lo que nos dice la relatoria, lo que nos sugiere la relatoria, tal como sostengo en mi ponencia, es que las organizaciones de personas con discapacidad que estén comprometidas con el derecho a la salud sexual, con la promoción del derecho a la salud sexual y reproductiva, deben establecer redes o coaliciones con otros actores de la sociedad civil comprometidos con la promoción del derecho a la salud sexual y reproductiva. Y en particular, como señaló en la ponencia, las organizaciones de personas con discapacidad deberían trabajar en conjunto con las organizaciones de mujeres en la promoción del derecho a la salud sexual y reproductiva, de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. En este punto, podríamos preguntarnos si existen puntos de contacto entre el trabajo de las organizaciones de personas con discapacidad comprometidas con el derecho a la salud sexual y reproductiva, y las organizaciones de mujeres. Porque muchas veces podemos llegar a tener la creencia de que no existen grandes puntos de contacto entre estos dos grupos. Y yo en mi ponencia identifico al menos tres puntos de unión o de posible vínculo entre ambos grupos y que pueden ser la base para la generación de una coalición de organizaciones que trabajen en conjunto en la promoción de este derecho. En mi ponencia yo señalo que, en principio, ambos grupos deben saber que promueven el mismo derecho. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud sexual y reproductiva es un derecho universal, es un derecho de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Entonces, cualquier organización que promueva el derecho a la salud sexual y reproductiva también está promoviendo el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Es el mismo derecho. Pero puede ocurrir que muchas organizaciones que trabajan en la promoción del derecho a la salud sexual y reproductiva no incorporen una perspectiva de discapacidad y lo hagan creyendo porque crean, mejor dicho, que las personas con discapacidad tienen necesidades específicas de salud sexual y reproductiva y que tal vez ellas consideran que, estas organizaciones consideran que al no conocer estas necesidades no están en condiciones, no están capacitadas para promover este derecho. Esta idea es problemática por diferentes razones, pero en principio es problemática porque estas organizaciones deben saber que las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud sexual y reproductiva que el resto de las personas. Por lo tanto, necesitan el acceso, necesitan acceder y tienen derecho a acceder a servicios corrientes de salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, promover los derechos de las personas con discapacidad a la salud sexual y reproductiva no es ni promover un derecho específico de este colectivo ni promover servicios de salud sexual y reproductiva que atienda las necesidades específicas de este colectivo. Y esto así porque, como venimos diciendo, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad es el mismo derecho a la salud sexual y reproductiva que para el resto de las personas y a su vez, en principio, las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud sexual y reproductiva que al resto de las personas y por lo tanto tienen derecho a acceder a los mismos servicios de salud sexual y reproductiva. Ahora bien, y este es un tercer punto de contacto, de posible contacto entre ambos grupos. Las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad en particular, no pueden acceder a estos servicios de salud sexual y reproductiva. Enfrentan muchas barreras al momento de acceder a estos servicios, al igual que las mujeres sin discapacidad enfrentan más barreras que los varones sin discapacidad para acceder a estos servicios. Y estas barreras, y acá el nuevo punto de contacto entre ambos grupos, se debe en gran parte a la existencia de estereotipos hacia las mujeres con y sin discapacidad. Estereotipos que indican que las mujeres con y sin discapacidad no están en condiciones de tomar decisiones racionales sobre su salud sexual y reproductiva, sobre sus vidas reproductivas. Estos estereotipos, este estereotipo, esta creencia, explica muchas de las barreras actitudinales que afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en particular a mujeres, y que generan barreras específicas para las mujeres con y sin discapacidad al momento de acceder a sus derechos sexuales y reproductivos y a su derecho a la salud sexual y reproductiva en particular. Si las organizaciones de personas con discapacidad y las organizaciones de mujeres reconocen este estereotipo común y el impacto que este estereotipo común tiene, en el acceso a la salud sexual y reproductiva, este reconocimiento puede ser un primer paso para un trabajo en conjunto entre ambos grupos en estos espacios de participación que el Estado tiene la obligación de implementar. Este trabajo conjunto en estos espacios de participación puede generar que estos espacios de participación sean utilizados en forma estratégica por ambos grupos para promover, para incentivar al Estado a adoptar una política de salud sexual y reproductiva que sea inclusiva de las personas con discapacidad y que a su vez sea interseccional, que tome en cuenta adecuadamente los derechos y las necesidades de las mujeres con y sin discapacidad. En breve, este trabajo colaborativo sustentado en estos tres grandes puntos potenciales de consenso es fundamental para que la política de salud sexual y reproductiva sea de un Estado, sea respetuosa de los derechos de todas las personas y en particular de los derechos de las mujeres con y sin discapacidad. Muchas gracias.